Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. La troncal Transmilenio Avenida 68 Grupo 4 es uno de los pocos grupos que integrará paso peatonal deprimido. Desde mi vuelo en drone del pasado 27 de septiembre de 2023, enlace en la descripción para fácil consulta y así podrán comparar diferencias hasta este vuelo completado el pasado 1 de diciembre de 2023, muy poco, muy poco ha cambiado respecto a los avances de obra. En este video les ofrezco un vuelo con menos de 24 horas de realizado para la fecha de publicación del video, ida y vuelta sobre el tramo completo, dando continuación a mi serie de respuesta a petición, que en este momento va por el capítulo 13. Bienvenidos. Sobre la troncal Transmilenio Avenida 68. La troncal Transmilenio Avenida 68 contará con 17 kilómetros de extensión, conectando 10 localidades. Esta troncal reducirá hasta en un 50% los tiempos de desplazamiento, interconectando 5 vías arteriales. NQS, Américas, Calle 26, Avenida Suba y Carrera 7. Nueve grupos están a cargo de diferentes frentes de obra, responsables de construir nuevas estaciones, adecuar espacio público y vías principales, intersecciones elevadas y deprimidas, puentes peatonales, entre otras obras. Si quieres conocer más detalles de los consorcios o fechas exactas de inicio y fin de obras, tengo una lista de reproducción o playlist, donde podrás conocer más información, como siempre proveniente de fuentes oficiales, y vuelo en dron de extremo a extremo. Dejo el enlace a esta lista en la descripción del video. Al grupo 4 le corresponde construir un tramo de 1.96 kilómetros para transporte vehicular mixto y BRT, además de 1.45 kilómetros de ciclorruta. Estas son las actividades del grupo 4. 1. Deprimido Peatonal Box, Calle 13 2. Box vehicular Calle 22, Canal San Francisco 3. Puente Peatonal Avenida Esperanza, Ciclopuente 4. Puente Peatonal Avenida Esperanza 5. Estación Transmilenio Calle 13 6. Estación Transmilenio Calle 19 7. Estación Transmilenio Avenida Esperanza Consorcio Encargado de la Obra, Infraestructura Avenida 68, por un valor de más de 247.000 millones Interventoría a cargo del Consorcio Intertroncal 68, por un valor de más de 29.000 millones Avanse de obra Con fecha de actualización y de noviembre 27 de 2023, el grupo 4 frente a un avance programado del 40.7%, ha ejecutado 28.66%, para un índice de desempeño de 0.7, un porcentaje de atraso de 12.04%, ha contratado 375 empleados. El nivel de atrasos continúa en aumento sostenido por varios meses. Destacó que intentaron mejorar justo la semana pasada, cuando el índice de desempeño subió a 0.71, pero está lejos de aquella vez, cuando en agosto 29 de 2022, estaban inclusive con avance superior al cronograma, con índice de desempeño de 1.1. Los empleos disminuyeron respecto a la semana anterior, cuando habían reportado 379. Situación predial. Mucha atención, aquí es donde está el foco de atrasos y problemas para este grupo. De 50 predios requeridos, apenas 30 han sido entregados al contratista. 6. Están en proceso de expropiación. 1. Están recién en elaboración de evalúo. 23. Se encuentran en enajenación. Informe de interventoría. Recibí un informe con fecha de entrega y do septiembre de 2023. Recordemos que la respuesta a mi petición fue recibida a finales de octubre de 2023. El periodo del informe corresponde al corte junio 12, julio 11 de 2023. El atraso por parte de la interventoría es inaceptable. Falta articulación entre el IDU y el interventor, agilizando los procesos de validación de información. Traslado de redes. En este apartado, la situación parece tan compleja que hasta el momento y luego de haber solicitado numerosas peticiones al IDU, por primera vez recibo un archivo detallado de casi todas las redes. Menos, adivinen, acueducto. La información es tan extensa que podría ser una serie de videos para el grupo 4 solo con este apartado. Les voy a leer uno de los más destacados por cada red de servicios públicos recibida. Redes Enel. Maniobra de la calle 13 a la calle 17. Traslado de redes de media tensión. Estado. Maniobra ejecutada parcialmente. Falta del componente telemático. Costo. Más de 153 millones. Redes ETV. Maniobra de solicitud de traslado de redes ETV cruce Canal San Francisco, costado occidental. Estado de la maniobra. Pendiente por ejecutar. Costo. Más de 414 millones. Redes Movistar. Maniobra de redes Movistar existente a canalización proyectada en la avenida 68 entre calles 17 y 19, costado oriental. Estado de la maniobra. Pendiente por ejecutar. Costo. Más de 60 millones. Nota de cierre. Si bien en traslado de redes se presentan maniobras por ejecutar, destacamos que varias ya están completas. La adquisición predial definitivamente es la razón fundamental de los atrasos para este grupo. El vuelo en dron evidencia la presencia de predios que se atraviesan en el trazado del frente de obra. Y la gestión depende del IDU, pero a la vez depende de un fallo de un juez. Y esos procesos toman años. Se supone que desde la elaboración de los estudios para la avenida 68, la adquisición predial ya estaba contemplada. Esos estudios datan de 2017. Son entonces seis años. Y ahí resulta difícil creer que todo sea responsabilidad de los juzgados. Seis de nueve grupos ya reportaron su información de avance con corte a noviembre 27 de 2023. Los tres grupos que están en zona oscura son grupo 2, grupo 3 y grupo 6. Sobre el contrato y sus novedades. Les comento que de momento no hay adiciones. Eso sí, hay 12 modificaciones al contrato. La última registrada corresponde a septiembre de 2023 y refleja la inclusión de ítems no previstos, que serán pagados por un fondo especial de compensaciones. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.